Para estar cerca de lo lejos Me basta un sueño frágil Como tú cuando eres espejo Que vuelve a nombrar las cosas Con el murmullo de tu nombre Que cuando me nombra Hace que el mundo sobrehizo Lo que ves tú Después de ti Para estar cerca de lo lejos Me basta un sueño frágil Como tú cuando eres espejo Que vuelve a nombrar las cosas Con el murmullo de tu nombre Que cuando me nombra Hace que el mundo sobrehizo Lo que ves tú Después de ti Hace que el mundo sobrehizo Lo que ves tú Después de ti Hace que el mundo sobrehizo Lo que ves tú 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 Lo que ves tú